Y Rosita Granado ha dicho que se va a comer 6 churros. Venga, pues empieza cariño. Empieza, pues el primero que te veamos. Venga. ¿Quieres la chupita? ¿La vamos a? Esto es muy caliente. ¿Quieres la chupita para mojar, no? No, de lo ya, como vamos a hacer más cosas con el chico que se tiene. ¿Qué es el chupito? Todavía va por el primer churro y no le funde. Me empieza a decir que acá hay mucho. Vamos a ver, tú has pedido 6. Uno para tu madre y otro para mí son 8. Ahí, atacamos al segundo. Próximo día la vamos a hacer con pastelón cordobés. A ver cuánto eres capaz de comerte. Mira. La chupita ha flaqueado, con esa estrella no puede. Es ser imposible. Ha sido superior a su fuerza. No hemos caído nadie. A ver, una palabrita para el periódico. Para el periódico, para la prensa, que está lloviendo. ¿Pero dónde llueve? ¿Pero dónde llueve? En el cielo. Rosita, estás escondida. Pasómate. Ok. Dios, estás escondida detrás de la encina. No, no. 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 No, no.